Hola gente de Data TV, yo soy Melisa Placánica y en esta oportunidad estamos en el Hotel Amerian de Resistencia Chaco trayéndoles a ustedes el desfile del Instituto Superior de Diseño de la diseñadora Adriana Papaleo que en esta ocasión nos traerá junto con sus alumnos todos sus trabajos, diseños en pasarela junto a la invitada de lujo Silvina Luna. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!